¿De ganar esta medalla para el Perú? Pucha, la verdad se siente increíble, pura alegría. Estoy muy contenta de haberlo compartido con Sergio y de haber ganado una medalla. De solamente conocerse tan poco tiempo, ahora, a ganar una medalla. Sí, recién hace dos semanas que lo conocí y tenemos una química increíble y de haber jugado con él esta semana, la verdad, estoy muy contenta. ¿Cuál es el secreto para, en tan poco tiempo, hacer esa conexión como para llevarse una medalla en estos Panamericanos? Pues la verdad es que, no sé, a veces haces clic con una persona y es muy fácil de hablar y de comunicarse y eso facilita cuando estamos jugando al dobles. Nastasia, hay muchas personas, muchos peruanos que no te conocían, ¿no? Porque no participas acá, estás en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito tu historia, eres de padres rusos, me cuentan. Sí, mis padres son rusos, pero yo nací en Perú, yo jugué para el Perú, representé al Perú desde que tengo 10, 11 años. Y sí, me fui a la universidad hace un año, recién acabo de terminar mi primer año en la universidad y justo llegué para los Panamericanos, que estén en vacaciones y ahora de vuelta en un mes me voy y me voy a la universidad. ¿Habías vivido una experiencia como la de estos tiempos acá? No, es mi primera vez jugando a los Panamericanos y mira, saqué una medalla, lo cual es increíble. ¿Y qué te pareció el tema de la tribuna, el color, el aplauso, el grito de la hincha peruana? La verdad, tener a tanta gente alentando cada punto y jugar en casa y tener a mi familia cerca, la verdad, no tengo palabras para describir lo que siento. ¿Te lo imaginaste o superó lo que pensabas que podía ser? Creo que superó lo que... Sergio, Sergio Valdós. Nos adelantamos porque estabas marcando un poquito, saqué. Perdón por intervenir, perdón, perdón. ¿Superó lo decían? Sí, sí, superó las expectativas. Ahora, en la tribuna justo mencionaban a algunos hinchas y decían Anastasia es más peruana que la papa. ¿Es así? Porque lo decían por el tema de que tus padres son rusos, ¿no? Pues sí, yo nací en Perú toda mi vida y vida acá, así que sí me considero más peruana que la papa. ¿Eres consciente de lo que has logrado? Bueno, hace mucho tiempo el tenis peruano no tenía ese tipo de logros. Sí, la verdad, yo no tenía ni idea que... Recién nos enteramos que es la tercera medalla. Primera medalla histórica en dobles mixtos. Mira, sí, y nunca habíamos sacado dos medallas en tenis, tampoco en panamericanos. Qué loco. Qué loco. Sí. Sergio, Sergio, nada mal este día regresar a casa con dos medallas, ¿no? Nada mal, efectivamente. Ayer fue un día un poco más trágico, entre comillas, y hoy pudimos revertir anímicamente la situación, primero en el dobles de varones y luego en el dobles mixtos, ¿no? Bueno, en gran parte se lo atribuyo al apoyo de la gente que vino y nos alentó, y en gran parte se lo atribuyo al apoyo de mi pareja, tanto Juan Pablo como Anastasia, supieron mantenerme anímicamente y llevarme anímicamente en los momentos claves de los dos partidos, y es por eso que ahora vamos a levantar la medalla. Ahora, no es que uno vea lo material, perdón, muchachos, repito, no es que uno vea lo material, ¿no? Yo sé que lo que importa son el tema de las medallas, pero tienes dos medallas, ¿tienes dos departamentos también? Uno. No, la verdad que no. Lo último que se nos cruzaba por la cabeza cuando fuéramos era el departamento, es la tercera vez que me preguntan los departamentos. Habrá que ver, yo en verdad no estoy seguro, pero no me veo necesitando dos departamentos. Bueno, se puede alquilar, ¿no? Dos ahí. No, es un departamento de acuerdo a la ley. ¿De acuerdo a la ley? Claro. Ah, mira, bueno. Bueno, si son dos, mi hermano, yo estoy buscando casas y así. Genial, perfecto. Ahora te cambiamos, me das tu número y chiquitito. Coordinamos. Primero, justamente eso, ¿no? No hay tiempo para, digamos, caerse, ¿no? Porque ya viene el partido al siguiente día, ¿no? Sí, sí, eso es lo loco de esta clase de eventos. Nosotros no estamos acostumbrados a perder y tener una segunda oportunidad. Nosotros perdemos y es duchita fría y a la casa en los torneos que jugamos. Entonces, es raro. Yo me iba a dormir y de lo poco que he dormido, pensando entre lo que pasó ayer y la responsabilidad que teníamos hoy, ha sido una sensación bastante diferente, por así decirlo. Y creo que hoy supimos manejarlo. Por eso es que digo que le agradezco mucho al apoyo de la gente y al apoyo de mis parejas. Porque yo, de cabeza, estaba por ahí un poquito bajoneado, ¿no? Pero supimos dar la vuelta y ellos me ayudaron, así que muy feliz por eso. Ahora, Sergio, dos realidades diferentes, ¿no? Con Juanpi lo conoces, has tenido subcampeonatos en Don Benedetto, has tenido otro tipo en Italia y en Bélgica, y con Anastasia recién tienes dos semanas de conocerlo. ¿Hubo química, dicen? Se podría decir que hubo química. No solo eso, es más, voy a hablar con Tupi para ver si puedo jugar con Anastasia, el doble de varones, lo próximo. Nuestro porcentaje de efectividad es un poquito más alto. No, Juan Pablo es un gran amigo. O sea, más allá del tenis. Nos conocimos por el tenis, pero ya nuestra relación trasciende el tenis y poder compartir estos momentos, tanto el momento que él pasó en sus singles el día de ayer, que estuve ahí todo el partido y me dolió en el alma, pero no creo que a nadie le haya dolido más que a él. Saber, o sea, poder dar la vuelta a cosas así, tanto anímica como físicamente, o sea, es algo que yo admiro de él, ¿no? Y sé que me puedo apoyar en él, tanto en lo anímico como en lo físico, para un partido tan importante como el de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué viene para usted desde ahora en adelante? Ahora nos vamos a desaparecer un par de días. Sí, de ahí a seguir luchando, a seguir entrenando y siempre con la cabeza en alto. ¿Cómo es la relación en cancha en una pareja mixta? También en momentos críticos, que es normal que haya, ¿no? De repente huecos en el juego. ¿Hay un café cargado, una guapeada ahí de uno con el otro o no? Sí, se puede decir que sí. Ayer particularmente hubo un momento de partida en el que yo perdí un poquito los papeles cuando nos quiebran en el segundo set y tuve un pequeño lapsus de tirar la raqueta. Entonces, en el cambio de lado, lo primero que mi partner me dijo fue no vuelvas a tirar la raqueta. ¿En serio? Pero extremadamente molesta y me sorprendió para bien. Porque yo, o sea, normalmente estas situaciones no se dan en las que tu pareja te reta por algo así. Y yo me quedé pensando y le dije, tienes toda la razón. Sorry, partner, y vamos a volver a lo básico. Y sí, y volvimos de vuelta a disfrutar y a tratar de encontrar la vuelta. El partido de ayer no se dio, pero hoy sí se dio. Entonces, sí, es una relación en la que no porque es un hombre y una mujer, o sea, uno dice algo y se tiene que hacer y el otro tiene que hacer caso y seguir. Es un tira y afloje táctico, estratégico y anímico sobre todo. Yo creo que Anastasia lo que mejor aporta, más allá de su gran tenis y su gran juego de volea, es la parte anímica. Que a mí me ayuda a volver a lo simple, a pisar la tierra y decir, oye, estás jugando un partido de tenis y lo más importante es divertirte y disfrutar. Y me molestó mucho porque, o sea, jugar al tenis es pasarla bien, divertirte y hacer un gesto así como que no está bien. Y enfrente de toda la gente y se ve mal, así que, bueno, ya no lo volvió a hacer, así que valió la pena decirle ahí. No, ya después se puso la 10 y yo creo que hay, son pequeños detalles que por ahí pasan desapercibidos, si lo ves de afuera o si no tienes un poco de idea de tenis, pero de adentro se ve perfectamente y por eso voy a estar muy agradecido. Ahora, Sergio, ¿cuál es el secreto? Has tenido dos partidos, cuatro partidos en dos días. ¿Cuál es el secreto para mantener un físico que pueda servir para ganar estos partidos importantes? Mentirte, decirte que estás entero. Si te mientes, te la crees. Yo me mentí y me la creí. No, en verdad, es un trabajo, o sea, no es que he tenido cuatro partidos y guau, mágicamente estoy bien. Es como que vengo trabajando ya hace mucho tiempo con un preparador físico en Buenos Aires, muy amigo mío, Matías Rizzo, y que es el que me ha dado un, ¿cómo decirlo? Ha extendido mi batería física en lo que respecta al tenis y estoy muy agradecido con él. Y en este particular evento yo te podría decir que sí, sí me dije un par de veces, estoy mucho mejor de lo que en verdad estoy y creo que me sirvió.